Hola, cáncer. Hoy es domingo, 22 de marzo de 2020, y hoy podrás olvidar lo que te causó daños emocionales, bien sea una traición amorosa o amistosa, y con esta nueva actitud fresca y decidida, entrarás en una etapa creativa, sólida y feliz a partir de ahora. Nada es imposible para un canceriano como tú, fuerte y valiente. La luna, que es tu astro regente, ya está menguándose prácticamente por completo, le queda nada, le queda apenas, bueno, un poquitín, hasta el martes para entrar en su nueva fase, y eso hace que tengas una perspectiva de esparcimiento mental. Esto significa que todas aquellas cosas que te causaban ansiedad se van dispersando, se van suavizando, se van convirtiendo como en relatividad, como lo de relativizar las cosas es cierto, cuando algo te afecta mucho y luego de golpe es como que ya no te afecta tanto. Resumido, por supuesto, cada cosa necesita su proceso. Notarás como muchos asuntos que eran objeto de tu preocupación pasarán a un segundo plano y otros intereses empezarán a ocupar tu plena atención. Espera encuentros sentimentales de gran relevancia en los que estarás frente a esas personas que puedan transformar de forma positiva tu manera de ver la realidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás muy despreocupado o despreocupada en este día, como bien te acabo de anticipar. Esto no es conveniente si tienes que mantener algún tratamiento que requiera de constancia o tomar medicamentos a la hora específica. No descuides ese aspecto de tu vida y verás resultados muy muy pronto. Para el tema laboral vas a buscar nuevas alternativas y soluciones para tu trabajo. La rutina y los viejos métodos no funcionarán del todo. Abre bien tu corazón y tu mente a la iniciativa y verás como todo cambia ahora y mejora en tu empleo y condiciones de trabajo. Incluso si estás en un país en confinamiento y estás viviendo a través del teletrabajo, teletrabajando en casa, vas a tener una perspectiva muy buena también para ello. Para el tema económico financiero, el torrente de dinamismo que estás recibiendo te servirá de aliciente para explorar nuevos caminos económicos y financieros. Darás pasos atrevidos en alguna gestión que implique riesgo, sobre todo si ya eres inversor o inversora, pero quedará muchísimo dinero. Si no lo intentas, te quedarías con la duda y no sabrías si esa idea era buena o no. Eso sí, obviamente, analiza bien el entorno porque, por ejemplo, si te fijas, todos los mercados bursátiles están a la baja por la situación que estamos viviendo. Así que, aunque tengas una gran idea, a veces más vale esperarse unas semanitas, que no viene de eso ahora, y entrar cuando el mercado empiece a crecer, por supuesto. Dependerá de cada caso, claro. Para el tema del amor, puede que estés viviendo o gestionando alguna decepción amorosa. Hoy lo tomas tan deportivamente que te impresionas a ti mismo o a ti misma. Estás en un camino feliz que te ayuda a olvidar desilusiones y mirar al futuro con nuevas esperanzas. Además, si estás con tu pareja en el confinamiento, en el hogar, es un día muy interesante para que habléis más que nunca. Además, como hoy está la luna ya prácticamente terminado su ciclo, pues también eso os puede dar una perspectiva de calma, una perspectiva de sensatez, de que las cosas están más suaves. Además, hoy el planeta Saturno también cambia de signo, por lo tanto estará todo como mucho más establecido. Para el tema de los solteros, si estás soltero o soltera, hoy tienes un día en el que probablemente no te aburras en el hogar. Vas a estar haciendo mil cosas a la vez, mil situaciones a la vez, y eso va a favorecer mucho cualquier tipo de emprendimiento. Y en cuanto al tema del aspecto energético, hoy tienes un día con una energía muy alta. O sea, hoy tu energía de la mañana a la noche va a estar muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma intuitiva de ver la realidad y la capacidad que te inspira en estos momentos que estamos viviendo a ser cada vez más positivo o positiva y feliz. ¡Qué buena falta hace! Para el tema negativo, cuidado con sacar a colación cosas del pasado que mejor deben permanecer en el olvido porque no cumplen ningún propósito en el presente. Además, más vale que ahora no se discuta demasiado porque estamos encerrados en cuatro paredes y como encima se discuta, pues ya me dirás tú, ¿para qué sirve? Para nada. También ten cuidado con perder los estribos cuando surjan algunas interrupciones que de alguna forma puedan ser más bien negativas, más bien cualquier cosa, cualquier situación que pueda ser así. En cuanto al tema de los estudiantes, aunque tú hoy quizá no tengas que estudiar al ser domingo, sí que es interesante que quizás le eches un vistazo a lo que has aprendido hasta ahora, que vuelvas a mirar los apuntes pasados, que eches un vistazo a las libretas antiguas y todo lo demás, y eso pues te pueda conferir también pues un talento distinto para el estudio, que siempre viene bien. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día con una activación energética muy positiva, con muchas ganas de mejorar, de hacer cosas diferentes. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día muy creativo, un día muy expansionable, en el sentido de que cualquier cosa que hagáis va a tener una perspectiva de cambio muy buena. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día dulce, feliz y tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, cáncer!